Y no la pasamos un bando en troquitas bajitas alteradas del motor Y también de vista de Texas a Califas, Nuevo León, Tamaulipas Todos somos pura pinche clica que arriba Y no la pasamos un bando en troquitas bajitas alteradas del motor Y también de vista de Texas a Califas, Nuevo León, Tamaulipas Todos somos pura pinche clica que arriba Mi vicio son las trocas como un ganchao con la roca Tirando aceite como una pinche noria Treinta coles, veintes, la pinche mamasota Se la sumo toda entera, de treinta se trastorna Sola, sola, le dije al pinche choca Y me dijo Tamaulipas, la troca Dale calma, güey, ya sabes, a la otra Pura pinche raza, fucking loca Nueve, cinco, seis, bienvenido a nuestra zona De Laredo, Texas, a la isla Del padre, pura pinche droga Chacalosa Quemó más yata que un marihuana Quemando mota Y cuando paso por tu colonia Tu hermana y tu prima se alborotan Y tu abuela se enoja Porque las huercas andan afuera y se mojan Y yo digo, que curiosa No es mi culpa que así las tengan de colchombrosa Y no losa Pasamos un bando en troquitas bajitas Alteradas del motor y también De vista de Texas a Califas Nuevo León, Tamaulipas Todos somos pura pinche clica Que arriba Pasamos un bando en troquitas bajitas Alteradas del motor y también De vista de Texas a Califas Nuevo León, Tamaulipas Todos somos pura pinche clica Que arriba Guache esa cosa tan hermosa y nalgona Tumbada hasta el suelo No sabe que me alborotan Los zapatos que ella usa son de 20 o 22 Llama la atención So that you can fucking notice Esto es lo bueno original de todo el valle Pa' que tú te claves como andamos por las calles Sistema todo vuelo Piedad del gas hasta el suelo Treinta me la agacho Pille el cambio y no le suelto Nueve, cinco, seis La troquita más perronas Motor alterado Y suela se deschonga Todo Tamaulipas Nuevo León también se rifa Tamaulipas